Como siempre, Movistar en la Expo Activa ya es una tradición a lo largo de los años y bueno, esta no es la excepción y es un gusto estar nuevamente en la Expo. Y mostrando todos los productos, las nuevas tecnologías y aplicaciones. Sin duda, las soluciones en tecnología, servicios digitales, sobre todo, principalmente accesibles de fácil implementación y de muy bajo costo. Siempre es importante el asesoramiento con la empresa, ¿no? Sin duda, el asesoramiento, estar cerca del cliente, por eso un poco la presencia nuestra acá, tanto acá como en todo el país, a través de nuestro cuerpo de ejecutivos corporativos, de nuestros locales en las principales ciudades, en las capitales departamentales. Pensamos que es la manera, estar cerca, escuchar y aplicar todo lo que es nuestra innovación al servicio de los clientes. El crecimiento de Movistar en el país sigue siendo importante. Sí, es importante, es sostenido y eso es lo que me parece importante, sostenido porque nuestra base de clientes permanece dura, no es de corto plazo, es de largo aliento. Eso que da, eso transmite un montón de cosas. Seguridad, seguridad en algo crítico que es para ellos y crucial para el negocio, que es la confianza en que su proveedor de comunicaciones tenga la mejor cobertura a lo largo y ancho del país, soportada en una red obviamente de fibra óptica, con una inversión muy importante y sostenida, y la cercanía de la atención. Pienso que por ahí innovación y atención especial a nuestros clientes es nuestro diferencial. ¡Gracias!